hola yo soy gustavo o gustavo y voy a estar abriendo esta muñeca de la línea junior high realmente tiene poco que acaba de salir desde que se empezó a hablar sobre esta línea que iba a ser como las rainbow high pero más pequeñas un algo más petit me pareció buena la idea pero no estaba seguro de si vaya a funcionar tenía muchas dudas de cómo se iban a ver y si me iban a gustar pero la verdad si me gustaron la proporción de estas muñecas de esta línea la verdad es que me pareció bastante padre porque es algo muy nuevo la verdad y se me hizo muy muy padre como esta nueva versión de las reuniones hay pero pues más chiquitas esta línea pues no se llama rainbow high es rainbow junior high estas cajas son muy fáciles de abrir solamente quitas las cintas que están por arriba y sacas el cartón de adentro a mí me costó un poco más de trabajo abrirla porque pues estaba grabando y así y me delimitaba un poco la vista pero pues ya al final se pudo no fue tan difícil y ya una vez habiendo sacado eso sólo empecé a quitar como los plásticos y los como clips que viene agarrada de los pies de las manos del cabello y ya para poder sacar por completo la muñeca mientras la abro déjenme en los comentarios de ustedes les gustaron las junior high que les parecieron desde que las vieron creyeron que les que les vayan a gustar la verdad yo sí tenía muchas dudas yo sentí que se iban a ver algo raras o quizá su proporción sentí que no sé por qué no me me gustaría tal vez pero la verdad una vez que vi el resultado final y que vi como o sea su tamaño todo la verdad se me hizo muy un algo muy tierno y me gustó mucho algo que se me hace muy padre es que creo que la ropa de brats les queda a ellas y pues brats tiene prendas super cool faldas tops muy muy padres y yo creo que si le va a quedar las junior high y así es la mochila la verdad es una de mis partes favoritas de las junior high a mí me encanta siempre cuando las muñecas tienen como mochila una bolsa y en especial esta línea nueva de junior high las mochilas que tienen están llenas de detalles porque literalmente parece una mochila real pero en miniatura y viene con el icónico peine de las rainbow high que todas las muñecas lo tienen lo único malo es que esta línea no tiene base es la única cosa que si no no me gustó de esta línea y viendo más a detalle la muñeca la verdad está muy bonita me gustó mucho tiene a pesar de que son pequeñas igual tiene su buen maquillaje y algo que es muy característico de esta jade es su bandita en la nariz como el curita está muy padre y en el cabello tenían dos scrunchies en cada coleta esta línea solamente viene con un cambio no como las otras que vienen con dos y es tiene una blusita rayada que es de velcro por atrás y como estampado tiene unas letras que dicen los ángeles y su pantalón me parece genial así esta onda de que sea mitad y mitad el color mitad negro mitad verde las bolsillos y son funcionales o si no le cabe nada pero pues son funcionales una de mis cosas favoritas también fueron los tenis son como unos jordan están padrísimos y miren algo muy especial que tiene esta muñeca es que tiene como unos boxers por abajo del pantalón obvio y la verdad están súper padre se me hizo un detalle muy padre y unos calcetines que ahora yo ni me acordaba que esta muñeca tenía calcetas y bueno ya le hice su lavado de cabello la verdad es que quedó súper suave el cabello díganme si un día quieren que haga un vídeo solamente enseñándoles como el cuidado para las muñecas rainbow high y queden así de suaves y lindos la verdad es que me gustó mucho como quedó tiene una calidad de cabello muy padre que se siente súper suave y esas onditas de hasta abajo como levantaditas se me hicieron muy padres y como les comentaba esta muñeca no viene con base entonces por lo mientras tengo esa que es una base genérica y bueno para concluir la verdad esta línea de junior high me gustó mucho me sorprendió mucho están más lindas y adorables de lo que pensé esta proporción que tienen tan pequeña no sé se me hizo muy padre son como las hermanitas pequeñas y vayan a mi instagram si quieren ver este como la comparación una comparación con una rainbow high tamaño normal y también estaré posteando unas fotos muy padres para que las vayan a ver aquí les dejo mi tiktok mi instagram y ayúdenme a llegar aquí a los mil suscriptores por favor adiós